Y estoy recordando al señor Rico Domínguez En las cumbres de maltrata, de maltrata ahorizaban En las cumbres de maltrata, de maltrata ahorizaban Que me acuerdo de esa ingrata, la que a mí me traicionaban Que me acuerdo de esa ingrata, la que a mí me traicionaban De su vida, de su vida, me acordé que me querían De bajada, de bajada, me acordé que me engañaban En las cumbres de maltrata, de maltrata ahorizaban En las cumbres de maltrata, de maltrata ahorizaban Entre sube, sube y baja, sube y baja le cantaban Entre sube, sube y baja, sube y baja le cantaban Le cantaba el mal querido porque de ella me acordaban Entre mal yo la quería, ella más me traicionaba Y este es para bailar, usar rico Pero sigo, sigo y sigo Voy por rumbo a Veracruz Pero sigo, sigo y sigo Voy por rumbo a Veracruz Porque cada quien su vida Porque cada quien su cruz Porque cada quien su vida Porque cada quien su cruz Si me encuentro una carucha que me quiera acompañar Yo me olvido de esa ingrata No me vuelve a maltratar Música 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 Música